desde estos instantes queda usted invitado al programa periodístico más importante de la región Huánuco, Audiencia Pública, con la conducción del periodista Esteban Soriano Arrieta, y entérese de los informes más importantes del acontecer nacional y regional, Audiencia Pública. Salió Huánuco, tierra rabia, de hidalguía y sin par tradición, que hoy tus hijos de júbilo hinchidos, cantan loas con vive emoción, que hoy tus hijos de júbilo hinchidos, cantan loas con vive emoción. Borren ya está de doble pasado, que se agite tu llama y ardor, que a lo vilcas te incundan sus glorias, que y a la patria, que a la patria sus sienes remoses, con diademas de palma y laurel. Y a la patria sus sienes remoses, con diademas de palma y laurel, al que a la patria sus sienes remoses, con diademas de palma y laurel, al que a la patria sus sienes remoses, con diademas de palma y laurel. ¡Viva Huánuco! ¡Que viva Huánuco! ¡Que viva el Perú! Amigos oyentes y televidentes de audiencia pública, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de nuestro director de cámaras, don Cristóbal Chian Santacruz, quien nos acompaña en el control maestro del canal 12 de televisión, JSB, que se transmite desde Huánuco, Perú, para todo el mundo. Quien tiene el gusto de hablarles, Esteban Soriano Arrieta, les damos un fuerte abrazo y un apretón de manos. Esperemos que se encuentren muy bien. Saludos a Juanito Guamalí del canal 13 de televisión en Cablehuánuco, quien retransmite este programa a audiencia pública de 6 de la tarde a 7 de la noche. Gracias, Juanito Guamalí. Y saludos también en la provincia de 2 de Mayo, su capital, la Ciudad de la Unión, donde se encuentra Rosita Jaramillo. Ella con su radio Chincha y Suyo y sus filiales de Yata y Chavín de Pariarca. Saludos a todos los amigos que están en nuestra sintonía a nivel nacional e internacional. ¿Qué tal, amigos de audiencia pública? Como todos los días, comentando con ustedes lo que ocurre en Huánuco, lo que pasa en nuestro país y también lo que ocurre a nivel internacional. Pero ahora trataremos de ver lo que nos pasa a nivel nacional. El día de ayer veía una entrevista de Verónica Linares a Mónica Delta y durante el desarrollo de la entrevista podía ver las preguntas que le hacía Verónica Linares a Mónica Delta. Dicho sea de paso, ella está con una enfermedad, tiene cáncer a la piel y tiene que cuidarse. Mostró por unos segundos su brazo derecho y la verdad que ella está luchando contra esa enfermedad. La entrevista se la hizo Verónica Linares porque Mónica Delta ha cumplido 40 años en la televisión peruana, trabajando sin parar. Claro, como ella lo dice, durante la entrevista tuvo que irse a Estados Unidos cuando se produjo el escándalo de Panamericana Televisión, cuando cayó el señor Schutz y prácticamente el canal que estaba manejado por Fujimori, por Montesinos, etc. Ella lo cuenta que tuvo que irse a Estados Unidos y estuvo allá un buen tiempo, como siete años que tuvo que estar entre Lima y Estados Unidos. pero al final se regresó al Perú porque tenía que atender la salud de su mamá que también estaba quebrantada. Ella es la quinta hermana de cuatro hermanos varones y después de ella todavía tiene otra hermana mujer menor. Cuando murió su papá de 44 años Mónica Delta tenía cuatro años entonces fue una etapa muy dolorosa de su vida y de su infancia pero salió adelante como ella lo dice ha sido una mujer de de éxito pero ha tenido que lucharla y hasta ahora la está luchando porque mantenerse en la televisión es un poco difícil yo recuerdo lo que le pasó a mi amiga de la CNN ¿no? Tengo una tengo amistad con Glenda Umaña y a ella le decían le decían entre broma y broma cuando te retiras de la televisión y llegó un momento en que le dieron las gracias por los servicios prestados y Glenda Umaña tuvo que irse de la CNN yo he hecho amistad a través de el internet con una persona que ya tiene muchos años más que yo Bárbara Walters la presentadora norteamericana ha estado 60 años en la televisión y ella misma lo contó y conversé con ella en el Messenger por ahí suelo conversar no con todos por supuesto y le escribí y ella me dijo Steve así como se habla en en el español hay que seguir adelante hasta el final tú estás joven me dijo así tú estás muy joven para que te vayas no puedes irte de la televisión ella ha estado 60 años en la televisión estadounidense y entrevistó a Donald Trump etcétera y a muchos expresidentes y candidatos senadores norteamericanos etcétera ella se mantiene creo que ha dejado un poquito la televisión porque ya hay nuevos rostros nuevas caras más jóvenes etcétera y eso ocurre no solamente en la televisión norteamericana también ocurre en la televisión mexicana y también ocurre en la televisión peruana hay gente a la que es adulta no voy a decir los nombres de unas compañeras que yo tuve la suerte con quienes tuve la suerte de trabajar y que en Panamericana les dijeron gracias muy buenas locutoras muy buenas presentadoras de televisión y les dieron las gracias por los servicios prestados de la noche a la mañana eso sí me dio mucha pena pero es la realidad y tenemos que prepararnos para en algún momento dejar la radio dejar la televisión dejar la prensa pero como dice Bárbara Walkers sigue adelante y hay que seguir adelante desde aquí un saludo a Bárbara Walkers otro saludo a Amanda Barral a Glenda Umaña y por supuesto en el cielo otro saludo a Ina Barúa Aragón y un saludo hasta las Pampas en Huánuco a mi amigo Bigberto Alvarado mi colega él llegó a Radio Victoria estuvo con el programa deportivo de Roberto Salinas allí tenía un buen grupo estaba también César Augusto Serván Mesa que fue mi compañero de trabajo en Radio Victoria y Bigberto Alvarado me llamó preocupado porque ya no está en el aire Radio Recuerdos FM la emisora que fundara Yolvi Traverso Vilches yo sé que los hijos de Yolvi van a hacer lo posible para que Radio Recuerdos siga en el aire se siga escuchando en 180 países del mundo porque Yolvi Traverso tenía una discoteca privada envidiable y tal vez sin hacer comparaciones envidiable también a la otra discoteca que pude conocer la de Percy Gallegos Vilches en Arequipa tenía todo un sótano de unos 30 metros o 40 metros cuadrados con discos con acetatos discos de vinilo los long plays los de 45 los cassettes los CDs era una emisora de radio su discoteca y otra discoteca digna de envidiar la tiene en el Cusco Nacho Palomino Huilca una discoteca preciosa yo he tenido la suerte de estar en las casas de ellos y admirar su discoteca privada por lo menos son 40 o 50 metros cuadrados de discoteca de discos CDs cassettes long plays 45 78 tienen discos de 78 en los que venían las canciones de la sonora matancera como los que tuvo don César Caro Machuca y así por el estilo yo desde aquí saludo a quienes todavía están vivos y tienen sus discotecas en casa y decirle a Vicberto Alvarado que cualquier día lo voy a ir a visitar a las Pampas porque él siempre está pendiente de audiencia pública y le tengo que enviar el link porque él tiene otro operador de cable un saludo pues a Vicberto Alvarado y ahora vienen los comentarios pero primero vamos a escuchar el santo evangelio el santo evangelio que nos trae nuestro hermano Jesús Pardo Hidalgo el diácono de la catedral de Huanuco En el evangelio de este jueves de Pascua escuchamos que los discípulos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y como lo habían reconocido al partir el pan todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo la paz esté con ustedes atónitos y llenos de temor creían ver un espíritu pero Jesús les preguntó ¿por qué están turbados y se les presentan esas dudas? miren mis manos y mis pies soy yo mismo tóquenme y vean un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo y diciendo esto les mostró sus manos y sus pies era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer pero Jesús les preguntó ¿tienen aquí algo para comer? ellos le presentaron un trozo de pescado asado él lo tomó y lo comió delante de todos después les dijo cuando todavía estaba con ustedes yo les decía es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras y añadió así estaba escrito el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día y comenzando por Jerusalén en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados ustedes son testigos de todo esto Jesús resucitado se aparece a los apóstoles en medio de ellos no entra por la puerta ni por la ventana dice que se aparece y esto provoca un lógico temor entre los discípulos ya que creen que se trata de un fantasma pero el Señor para disipar sus dudas les ofrece tres pruebas les muestra sus manos y sus pies que habían estado clavados y donde se conservaba ese vestigio de su pasión es más les pide que lo toquen para que vean que es un cuerpo sólido y además come delante de ellos como cualquier persona viva entonces les explica las escrituras como había hecho con los discípulos de Emmaus les abre la inteligencia para que comprendan que todo se refería a él pero también ello implica una tarea ahora lo ocurrido debe predicarse a todas las naciones para el perdón de los pecados y los encargados de eso son los que han tenido esta experiencia los que estuvieron con el Señor resucitado Jesús está presente en nuestros días de muchas maneras para comprenderlo necesitamos pedirle que también abra nuestras mentes para entender lo que nos enseña en su palabra y a través de la iglesia pero más importante es tener la experiencia de encuentro con él los discípulos son enviados primero porque son testigos y eso le da sentido a todo lo que aprendieron del Señor por eso debemos transmitir primero desde el testimonio de nuestro encuentro con Cristo para ello debemos dejarnos encontrar por él renovar esta experiencia cada día y especialmente en la Eucaristía porque la misión no tiene fronteras su nombre debe ser predicado a todas las naciones seamos los discípulos como él nos pidió misionemos con el corazón seamos la iglesia que él siempre soñó vivamos siempre en comunión y recemos juntos esta oración señor hazte presente en mi vida para renovar mi experiencia de que estás vivo entre nosotros y así poder ser tu testigo ante mis hermanos amén y que la bendición de Dios todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe siempre agrupación la firma guanujo no voy a quererte si eres todo para mí si te vas mis sueños se van porque me paso pensando día y noche mi vida si no está se acabará Franklin Flores este es su grupo la firma no terminó que tan lejos quieres ir deja huellas imborrables comienza a vivir el futuro espera verte llegar el mundo gira a gran velocidad no te detengas hasta la meta alcanza atrévete a soñar no te dejes vencer busca en ti la fortaleza que te ayude a seguir no te dejes caer créeme no queda tiempo que perder naciste para triunfar desarrolla tus potencialidades y conviértete en un profesional exitoso estudiando en la Universidad de Guánuco catorce carreras profesionales educación de calidad a tu alcance una opción en la Universidad de Guánuco la Universidad de Guánuco no te dejes Sastrería y novedades cajas El arte del vestir Venta de las mejores telas y casimires Barrington, 50-50, Cardiff y Polistel Confección y venta de vestidos para novias Ternos para novios Venta y confección a medida de ternos para damas, caballeros y niños Los más elegantes vestidos de noche Y ahora, nuestro servicio de lavandería Sastrería y novedades cajas El arte del vestir Girón Aptau 665 WhatsApp 962-909-922 Dieguito Nuestra acogedora ciudad te da la bienvenida Y nuestro hostal Mar Edu te invita a disfrutarla Hospérate a unos metros de nuestra plaza de armas En un ambiente acogedor, seguro y cómodo para tu estadía Habitaciones cómodas y climatizadas Simples, dobles y matrimoniales Con baños privados Agua caliente Servicios de TV por cable Y Wi-Fi En todas nuestras habitaciones Que tu estadía sea placentera Hostal Mar Edu Girón General Prado 671 Dieguito De la cooperativa de ahorro y crédito sembrar Con tan solo 60 soles Y haga uso de todos sus beneficios Cooperativa de ahorro y crédito sembrar E.I.D.C. Huánuco Están a tu servicio Orgullosamente Huánuqueña El día de ayer y el día de hoy Todos los medios de comunicación De Lima Y también del interior del país Todos se han ocupado Del caso Urresti Del general Urresti Quien ha sido sentenciado A 12 años de cárcel Por el asesinato Del periodista Hugo Bustíos Como muchos de los colegas De mi generación Como César Reategui Alvarado Como Diógenes Vázquez Como Ernesto Sánchez Sarmiento Y otros que todavía están vivos Hemos conocido a Hugo Bustíos Al corresponsal de la revista Caretas En Huamanga En Ayacucho Y por qué nos conocimos Casi todos con él O con ellos Porque allí estaban O están todavía Hugo Net Alarcón Está este Mario Cueto Cárdenas Mario César Zenitagoya Nilo Vargas Palomino Y otros periodistas En Ayacucho El año 83 Ustedes recordarán Que fueron asesinados Los mártires de Uchurajay Entonces Ese año El director de la república Era el señor Guillermo Sonday Elmore Y El señor Sonday Puso Un avión A disposición De todos los periodistas Y familiares Fletó un avión De Aero Perú Todos fuimos Para cubrir La muerte De los mártires De Uchurajay Allí conocí a Hugo Bustíos Allí me encontré Con Mario Cueto Cárdenas Que era Corresponsal de Radioprogramas Del Perú Y de Panamericana Y allí me conocí Con Hugo Net Alarcón Que era el Corresponsal Del diario El Comercio Ahí nos conocimos Muchos periodistas Que viajamos De diferentes Medios de comunicación Y cuando Estuvimos en esa época El terrorismo Era fuerte En Ayacucho Yo recuerdo Que viajé Cuatro o cinco Oportunidades más A Ayacucho Y en una de ellas Ya estaba como Presidente de la Asociación de Locutores Del Perú Y fuimos Con David Odría Carolina Aramburú Que estaba En el diario Hoy También nos acompañó Denis Vargas Marín Que era el director De Radioprogramas Del Perú Y Patricia Saavedra Toro Del diario Hoy Adelmo Amaro Del diario La Crónica Bueno Y Diógenes Vázquez Estaba en Expreso Viajamos A Ayacucho Y No vayan a pensar Que la pasamos Muy bien La situación Era Tensa Terrible Estábamos Alojados En el Hotel Santa Rosa Y cuando llegó Denis Vargas Una mañana Nos encontramos Creo que llegó El día martes O miércoles Porque yo estuve Toda una semana Allí Con Julio Collazos Maita Ya fallecido Que era uno De los directivos De la Asociación de Locutores Del Perú Yo estuve Hasta el 88 Como presidente Entonces organizábamos Los seminarios En el interior Del país Y recuerdo Que Había llegado Denis Vargas Y me dijo Esteban Estás en el Hotel Santa Rosa ¿Por qué no te vienes Al Hotel De Turistas? Aquí yo tengo Una habitación Con dos camas Y ya pues Me fui al Hotel De Turistas A las 12 A las 12 de la noche Nos pusieron Una bomba En la esquina Contigua A donde estábamos Alojados Era una situación Muy difícil Y en el caso Y en el caso De Hugo Gustíos Aparte Que le dispararon No quisieron Revelar Que le habían Puesto una Granada Para explosionarlo Y posiblemente El general Urresti No recordó Ese capítulo O no le informaron De ese capítulo Pero lo cierto Es que Hubo Un adjunto A él Que declaró Que él Era el El capitán Arturo Porque Los generales Tenían unos Nombres Supuestos Para no ser Identificados Entonces El capitán Arturo Sabía todo Lo que pasaba En Ayacucho Y nadie Pudo explicar Cómo murió Hugo Gustíos Después de 39 años Se ha hecho Justicia Y que esto Le sirva A mucha gente Que no debe Dañar A las personas Asesinar A las personas Hugo Gustíos Era de mi Generación De mi Edad Contemporáneo De todos Los periodistas Que fuimos A cubrir Su asesinato Como también Fuimos a cubrir La muerte De los mártires De Uchurajay Veamos el informe Finalmente La justicia Habló Y le impuso 12 años De cárcel A Daniel Urresti Quien estuvo Al borde Del llanto Por el crimen Del periodista Hugo Gustíos Ahora El que se burlaba De la situación Jurídica De sus adversarios Se va A Cana Al acusado Verresti Hilera Por ser De comunicaciones Diferente A las armas Tradicionales Del ejército La efectiva Y eficaz Labor Del batallón Afincado En Castropampa Por eso Para Poderlo Olar Requería Previamente Que conociera Al enemigo Sepa De sus actuaciones De su modo Superandi Dicho enemigo Como lo ha hecho saber El propio acusado En varias ocasiones Dentro de su Declaración plenaria No se regía Por actividades De guerra convencional Sino que se valía De métodos Que se oponían A la guerra limpia Esto es Que el enemigo No usaba distintivos Sino que se camuflaba Dentro de la población De tal manera Que generaba Confusiones con ella Considerando Que el acusado Verresti Hilera Dependía funcional Y operativamente Lavera Hernández Es testigo En la sesión De la audiencia Del juicio oral Del 2 de julio De 2021 Al referirse A la función De lo acusado Verresti Hilera Cuando se desempeñaba Como jefe De la sección De inteligencia Y contrainteligencia Del jefe De batallón Contra subversivo Los cabitos Número 51 De Huanta Ayacucho Refirió que el S2 Tenía que brindar La información Con relación Al terreno Ver el clima Y cómo estaba Organizado Sendero luminoso Habiendo asignado Al acusado Verresti Verresti Hilera Por ser De comunicaciones Diferente A las armas Tradicionales Del ejército De acuerdo A su legajo Personal Continuando Indica Que las patrullas Recibían información De los pobladores Y se la transmitían Al oficial De inteligencia La particularidad Que tenía Sendero Era que sus nombres Eran repetitivos Se llamaba Jaime Bunkabelica Ese mismo Jaime Se llamaba Raúl Ese Raúl En otro distrito Se llamaba De diferente forma Y son las mismas personas Continuando Refiere Que llegaba A muchos pobladores Que eran informantes A quienes llamaba Inteligencia Popular Cuya información Manejaba personalmente Y cuando era necesario Se lo transmitía Al capitán Urresti Hilera El acusado Señalando además Que recibía información Del S2 Que este Obtenía De las patrullas Luego de ser analizado A fin de ser utilizadas Y explotarlas De acuerdo Con su misión En el plan Sabueso Que consistía En ganar la confianza Y adhesión A la población Y al plan Inhumilación Allá viendo En la sesión Del 6 de julio Del 2021 Que el S2 Era el oficial Que hacía El análisis Decisión Por las razones Precedentes Y conformidad Con los artículos 280 281 283 Y 285 Del código De procedimientos penales La tercera Sala penal Nacional Transitoria Deliquidadora De la Corte Superior Nacional De justicia Penal Especializada Impartiendo justicia En nombre del Estado Peruano Y resolviendo El conflicto Jurídico Falla Condenando A Daniel El empresario En agravio Se inscriban El registro De condenas Se remita Los testimonios Y boletines De condena Y luego Se envíe Al órgano Judicial De origen Para los fines Correspondientes Hágase saber En audiencia Pública Y tómese La razón Que corresponda Señor fiscal Muchas gracias Conforme con la sentencia Señor retrodato Gracias La parte civil Conforme Señor magistrado Gracias Interpongo Recursos En unidad Señor magistrado El cual Fundamentaré Por escrito Dentro del plazo De ley En el plazo Correspondiente Para que pueda Fundamentar El recurso De repuesto Una vez Notificada La extensa Sentencia Se entiende Que Se va a ser Notificada A su domicilio Para efectos Que recién A partir de ahí Se compute Para darle El plazo Que corresponde Por la Sí Señor magistrado Una consulta ¿Eso se va a notificar Físicamente O por casilla Electrónica? Físicamente Ok Conforme También La audiencia Ha concluido Como dice El señor Presidente Gracias Y que minutos Antes Justamente Le había entregado Todos los documentos Celular Objetos personales Porque Durante Todo este Proceso No Le fue Bien Para él Y El señor El señor El señor ¡Suscríbete al canal! El arte del vestir, venta de las mejores telas y casimires, barrington, fifty-fifty, cardiff y polistel, confección y venta de vestidos para novias, ternos para novios, venta y confección a medida de ternos para damas, caballeros y niños, los más elegantes vestidos de noche, y ahora, nuestro servicio de lavandería, sastrería y novedades cajas, el arte del vestir, Giron Uptown 665, Whatsapp 962-909-922. Dieguito. ¡Que tu estadía sea placentera! Hostal Mar Edu, Giron General Prado 671. Dieguito. Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrar, en su nuevo y moderno local, del Giron Tarapacá 748, junto al Colegio de Contadores Públicos de Huánuco. Les ofrece créditos a bajos intereses y depósitos de sus ahorros, con tasas hasta del 8% anual. Hágase socio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrar, con tan solo 60 soles, y haga uso de todos sus beneficios. Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrar, EIDESI Huánuco, están a tu servicio, orgullosamente, huanuqueña. Cooperativa de Ahorro y Crédito Sembrar. 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 preocupados por lo que viene ocurriendo con los feminicidios, lo que hizo Sergio Tarache de quemarla viva a una peruana, a Caterin, en la Plaza 2 de Mayo, echarle la gasolina y prenderle fuego, esta chica muerto. Pero Sergio Tarache ha sido capturado por la policía colombiana y ya debe estar en el Perú, deben traerlo, se están haciendo los trámites para que venga al Perú, responda, y yo desde aquí quisiera pedirle a los congresistas que endurezcan más las penas. ¿Y por qué no presentan los congresistas un proyecto de ley para salirnos de la Comisión Interamericana de Justicia y Derechos Humanos y para salirnos del Pacto de San José de Costa Rica, de modo que podamos restablecer la pena de muerte? porque estos sujetos no deben continuar viviendo, son una carga para el Estado, los mandan a la cárcel, les tienen que dar de comer, etcétera, les dan medicinas cuando estén enfermos, etcétera, porque para eso hay partidas. Pero si se instaura la pena de muerte contra los feminicidas, contra los violadores, creo que estaría bien. ¿Por qué no presentan un proyecto de ley de esa naturaleza? ¿O es que los congresistas que hemos elegido están para defender a las ONGs o algunos de ellos integran o sus familiares los directorios de las ONGs? Por ejemplo, en estos días he escuchado que están diciendo que es un atentado contra la libertad de expresión el proyecto del Congreso. ¿Y ese proyecto? Yo lo veo bueno. ¿Acaso es malo que todas las emisoras de radio y televisión pongan música peruana? En la época de Velasco, todos los medios de comunicación pasaban radio y televisión, música peruana, una hora diaria y le daban trabajo a los artistas. ¿Por qué aquí ahora se quieren oponer ciertos empresarios porque utilizan a sus periodistas para que pregunten a los congresistas, a los autores del proyecto, ¿por qué se rasgan las vertiduras? ¿Por qué? ¿Por qué les preocupa que haya control, no tanto de los contenidos como lo están sugiriendo? Aquí quieren que se difunda en la radio, en la televisión, que se difunda el arte, que se difunda la cultura, que se difunda el folclor y que se difunda la música. Yo veo que eso está muy bien, porque ¿qué cosa quieren que se difunda? ¿Violencia? ¿Esto es guerra? ¿Combate? ¿Eso está bien? ¿No? Deben regresar a los programas como los hacía la Yola Polastri, como los hacía el tío Yoni. Lo sacaron al tío Yoni porque tenía un uniforme americanizado, por eso lo sacan de la televisión. Pero la televisión de antes era mucho mejor que la televisión que ahora tenemos. La televisión que tenemos ahora en Lima, con algunas honrosas excepciones, no educa, no informa, no entretiene, no culturiza. Yo estoy de acuerdo en que se dicte un proyecto de ley, se establezca un parámetro y todas las emisoras de radio y televisión pongan música criolla, pongan cultura, pongan arte, pongan educación en sus contenidos y no que le vendan otras cosas a los niños y a los jóvenes. Yo estoy de acuerdo, pero vamos a ver qué dice Fernando Carvalho que entrevistó al jefe de la Policía Nacional sobre el caso de Sergio Tarache, el asesino de una peruana que la quemó en la Plaza 2 de Mayo. Adelante. Vamos a conversar ahora con el general Oscar Arreola, que es el jefe de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional. Lo hemos invitado porque naturalmente queremos que nos explique cómo se ha podido capturar, primero ubicar y luego capturar en Colombia a una persona que la policía buscaba y por la que ofrecía una, además, remuneración, recompensa por haber cometido un crimen particularmente atrozo y que ha conmocionado a nuestra sociedad como es el asesinato de una joven mujer incendiándola con fuego, gasolina y fuego en la vía pública, en la Plaza 2 de Mayo del centro de Lima. General Arreola, felicitaciones por esta captura. Muy buenas noches a los créditos a la Policía de Colombia y con ellos he hecho un trabajo articulado para lograr una identificación plena. Hay que resaltar también el trabajo de Migraciones que muy de medianoche y madrugada ha sacado impresiones mucho más legibles de la ficha de este Sergio Tarache Parra a efecto de oficializar la detención que estaba un poco en riesgo porque esta persona ingresó a Colombia ilegalmente y no tenía un solo documento. Y entonces en esas condiciones es que es intervenido conforme lo ha informado también la policía colombiana con las cuales ya se habían hecho coordinaciones asimismo con nuestros padres de Venezuela, Ecuador, Chile y Colombia. De acuerdo. Ahora, ¿sabemos por dónde entró a Colombia? ¿Y cuándo? Es muy probable que haya entrado, altamente probable por no decir un con grado de certeza, por Leticia, por la triple frontera. Santa Rosa, Leticia, Tabatín. Putumayo, el río Putumayo. Así es. Entonces, una vez expulsado que es el clamor de la justicia y para la actuación rápida, cuando tengamos acá vamos a tener necesariamente un interrogatorio que pase por el crimen del delito por la investigación central que, como usted lo ha dicho, este delito de feminicidio habiendo incendiado y cuya pena, sin duda alguna, va a ser de cadena perpetua porque concurren varios de las agravantes. ¿Correcto? Es con ferocidad, con lucro, perdón, por fuego, con traición, alevosía. Él tiene un poder sobre la chica. En fin, está muy descrito bien por la fiscal del Ministerio Público. Entonces, luego de ello él va a tener que indicar qué paso siguió porque cuando él huye del lugar luego de haberle incendiado estas cosas que ahora sí las podemos decir, no llega ni uno de los inmuebles que él frecuentaba, el central que tenía y luego a dónde es que ha ido, quiénes lo han protegido, que cometen también el delito de encubrimiento personal, que es un delito contra la administración de justicia. Y en este trajinar, cómo es que sale y burla pasar la frontera, claro, que son 1.500 kilómetros de frontera, pero sin embargo necesitamos para aprender físicamente y ponerlos a disposición de las autoridades todas aquellas personas que hayan participado en la huida de este Sergio Tarache sobre las cuales en estos mismos momentos el ministro con sus padres, el comandante general de la policía, el agregado que se encuentra en sendas reuniones con autoridades de inmigraciones, el superintendente de inmigraciones hace lo propio, lo mismo con las autoridades para que tomen una decisión que nosotros pedimos como en reciprocidad porque se trata de un delito común, es un delito absoluto, es un crimen. En el 6 de febrero del año 2013, acá capturamos a Juan Fuentes Nicolás y entonces lo capturamos porque habían asesinado a 20 personas en Colombia y luego de haberlo capturado, nosotros lo llevamos como policía a la frontera con Leticia y después de una decisión de inmigraciones, fue expulsado del país y se los entregamos a la policía colombiana. La Municipalidad Provincial de Huánuco está haciendo un gran trabajo, un excelente trabajo y dentro de ese trabajo hay que felicitar porque están arreglando el Parque de San Pedro para dedicarlo como un módulo educativo para los niños, para los educandos, un módulo donde van a poder sembrar y cultivar. Yo recuerdo que en mi época de niño, de estudiante, la piscina que hay ahí en San Pedro era la piscina Concho Changanaquí, que fue una campeona nacional y sudamericana de natación de la década de los 70's y la otra piscina que está en la Alamera era la piscina Ioni Bello, de otro campeón sudamericano y panamericano de natación. Actualmente ya nos escucha hablar de los deportes de la natación. En nuestras épocas eran los deportes o las disciplinas competitivas de alto octanaje. Ahora ya no existen y eso sí en realidad debe de preocuparnos. Ya no hay basquetbolistas de la talla de Simón Paredes, del Chino Vázquez, del Pulpo Sanyo, de los hermanos Duarte, etcétera, etcétera. El único técnico que conozco en Huánuco, experto en básquetbol, experto en el básquetbol, es mi amigo Daniel Sánchez Cruz, que fue mi switcher en algunas emisoras de aquí de Huánuco. Yo le agradezco mucho a Daniel. Él es un coach, un director técnico, experto en básquetbol, al que le dan los medios de comunicación muy poca difusión. A mí sí me gusta difundir. He trabajado en la época de los campeonatos sudamericanos, panamericanos, etcétera. Y daba gusto ver a un Simón Paredes, al mismo ex cardenal Juan Luis Cipriani, a los hermanos Duarte, al Chino Vázquez, a Pedro Monge de la Escuela Militar de Chorillos, etcétera. He tenido la oportunidad de ver y transmitir sus partidos y entrevistarlos a ellos. Los he conocido a todos. Entonces creo que tenemos que preocuparnos por el deporte y todas estas cosas que son interesantes para recuperar y brindarle a nuestros niños y a nuestros jóvenes algo mejor en su niñez, en su juventud. El deporte. Y que no estén dedicados a otras cosas que son dañinas para la salud. Y ahora, y ahora sí nos vamos con este video del Parque de San Pedro. Adelante, que escuchamos. En tal, el día de hoy nos encontramos en el bioguerto educativo de la Municipalidad Provincial de Huánuco. Saludos a todos aquellos que se conectan a nuestra transmisión. El día de hoy me encuentro aquí en el Parque San Pedro porque estamos preparando el relanzamiento del Edu Parque. Este parque donde nuestros niños de las diferentes instituciones educativas de Huánuco vienen y pueden acceder a una experiencia maravillosa de concientización y aprendizaje sobre la importancia de nuestro medio ambiente. Por aquí vemos que ya se vienen preparando los ambientes donde los niños y niñas de nuestro huánuco vienen aquí y experimentan la siembra directa. Ven todo el proceso que conlleva tener en nuestras mesas esos alimentos tan nutritivos como son los vegetales. Aquí se producen lechugas, zanahorias, perejil, espinacas, todo tipo de especies. También tenemos plantas ornamentales que pues adornan nuestras casitas y los niños son parte de este proceso educativo. Ellos preparan aquí o ven la preparación del compost natural con el que se nutren las plantitas que se siembran dentro de este hermoso ambiente. Tienen aquí composteras y ellos ven cómo es que se fabrica este compost para que las plantas crezcan sanas y lleguen finalmente a nuestras mesas de las casitas huanuqueñas. También contamos el día de hoy con la presencia de nuestro gerente de sostenibilidad ambiental, el ingeniero Cajahuanca, a quien pues le vamos a hacer un par de preguntitas para conocer un poco del relanzamiento de este maravilloso proyecto. Muy buenos días, señor ingeniero. ¿Cómo están? Buenos días, señorita periodista. Coméntenos un poquito acerca de este gran proyecto. Bueno, nosotros dentro de la actual gestión que lo lidera nuestro señor alcalde, el señor Toño Jara, y bajo sus recomendaciones de él y del grupo de edilicio que ellos manejan, nos sugirieron y nos recomendaron que tenemos que seguir trabajando respecto a los eduertos. Como es de conocimiento, nosotros trabajamos acá en forma vivencial con nuestros escolares de la ciudad de Huánuco a fin de inculcarles el valor hacia la tierra, el valor hacia lo que nosotros podemos producir dentro de nuestro, primeramente, nuestro centro educativo. Y esto tiene que replicarlo en vuestras casas. Entonces, ya estamos hablando de la agricultura sostenible, alimentaria dentro de nuestras casas. En tal sentido, venimos trabajando acá con el personal de la gerencia de sostenibilidad ambiental y la subgerencia de parques y jardines a través de nuestro programa municipal que tenemos, Educa. Entonces, un programa municipal que viene trabajando con voluntarios, jóvenes voluntarios que están dando de sí, de su tiempo, en la mejora continua del manejo sostenible de nuestros cultivos. Entonces, hoy vamos a seguir trabajando, ustedes pueden observar, ya tenemos el campo ya preparado para la instalación y el sembrío de nuestras hortalizas. Pero eso no lo va a hacer nosotros, el que lo va a hacer son los mismos escolares. Entonces, como les digo, este es un trabajo in situ. Ustedes pueden visitar, nosotros tenemos diferentes especies que cultivamos en esta zona. Todo esto, pues, gracias al apoyo logístico que nos brinda, la decisión política y logística que nos brinda nuestro señor alcalde de seguir trabajando en función de la agricultura familiar. Excelente, ingeniero. Maravillosa iniciativa. ¿Puede hacer una pequeña invitación a todos los niños, a las instituciones, por favor? Sí, lógicamente. Para su conocimiento, la Municipalidad Provincial de Huánuco, a través de la Gerencia de Sostenibilidad Ambiental, tiene un programa municipal EDUCA, que está a cargo de la ingeniera Katia Ponciano, quien es la líder, en este caso, de este programa, con quienes deben contactarse y para poder iniciar todos los trabajos, tanto a los colegios privados como públicos, a fin de que nosotros le podamos atender gustosamente. La Municipalidad, en esta oportunidad, estamos, para sí, trabajando en forma coordinada con todos los colegios, a fin de... No puede estar ausente, mi distinguido amigo, el compositor nacional, que últimamente ha estado en México, don Gumercindo Atencia Ramírez, director musical de Melodía Huánuqueña. Y hoy día viene con el tema Puente Calicanto, que nos interpreta Beto Ruiz. Adelante, que escuchamos. Puente Calicanto, déjame que pase, voy a encontrarme con mi huánuqueña, porque yo no quiero que pierda la vida, en las aguas turbial del río Huánuqueña. Porque no me ha dicho, no quiero, no puedo, hombre no fastidies, tengo mi marido, yo no habría sido, loco de quererte, sabiendo que tienes otro compromiso. Porque no me ha dicho, no quiero, no puedo, hombre no fastidies, tengo mi marido, yo no habría sido, loco de quererte, sabiendo que tienes otro compromiso. Quisiera una huánuqueña, quisiera una huánuqueña, para quererla con el alma, a las orillas del Guayagas. Quisiera una huánuqueña, quisiera una huánuqueña, para quererla con el alma, a las orillas del Guayagas. Quisiera una huánuqueña, quisiera una huánuqueña, para quererla con el alma, a las orillas del Guayagas. Nosotros le damos las gracias por la sintonía dispensada. A nombre de don Cristo Perchan Santa Cruz, en el control maestro del canal 12 de televisión JSB, que se transmite desde Huánuco, Perú, para todo el mundo, y quien tuvo el gusto de hablarles, Esteban Soriano Arrieta. Nos despedimos, Dios mediante, hasta el día de mañana, 2 de la tarde. Buen provecho, permiso, hasta entonces. Audiencia Pública, el informativo comentado más importante de la región, con el acontecer nacional e internacional, con la conducción del periodista Esteban Soriano Arrieta. Entérese antes de los informes más impactantes de la región. ¡Gracias!